Nos encontramos en esta actividad, has estado, si no me equivoco, dos o tres veces haciendo un parámetro, aquí está el inconfundible, el hombre que tiene la dicha de tener a la primera mujer campeona mundial de Costa Rica, su hija es Hannah Gabriel, tiene un gran, gran hijo también, gran futbolista, para mí la gran familia, es un placer, es un placer, y más que todo, a la empresa de fútbol. José, muchas gracias a José Ortiz y a todos los oyentes, todo lo que puedo decir, gracias, gracias a usted, como todos los que estamos acá, agradeciendo de que se tome en cuenta a los músicos, a los cantantes, a todos los artistas nacionales, y hacer acto de presencia, vengo de hablar con Cristo, cuando estaba en Cristo, y entiendo de algo el último partido, algo que me ha dolido muchísimo, pero, damos la, damos vuelta a la página y ya estamos cuerdas. Agradeciendo a Mario, el único que tuvo el programa de explicado, su programa, pero no me di cuenta que el día de la Comunidad Nacional, que cada día sea un nuevo reto, pero estoy siendo contento, estoy siendo muy promedio. Muchas gracias, Lely, y nos queda la cuenta pendiente, queremos volver a hacer este programa y otro concierto para que todo Costa Rica te escuche cantar, para que todo Costa Rica tenga el derecho, como lo tuve yo ayer, recibir esa energía, esa vibra, que es Lely Gaby cantar. No sé, yo creo que usted exagera, yo me siento tan siempre, tan normal. No sé, pero a mí que sus palabras son más de lo que yo soy, yo no me la creo, yo no me la creo tanto. Pues yo sí me la creo, porque siempre que estás... Muchas gracias, Lely, de verdad. Muchas gracias.